Ahora veo por qué la gente se vuelve adicta a estas cosas. Tienen muy buenos ritmos, eso sí. Me voy a subir tantito, porque la neta sí me gustó. Ok, ok. Son cuatro. Bueno, por lo menos esta canción está como muy... Como muy popperita. O sea, por lo que dice, según yo, son mamamó. Uy, está bien chido. Tiene una andita como blusera. Las guitarras están chidas, güey. Son como las Spice, pero coreanas, ¿no? Siento que está chido cómo combina la parte como coreana. Bueno, si es que la llevo a entender. O por lo menos a... ¿Cómo se dice? A localizar el idioma. Pero también le meten el inglés y está chido, porque es como un match. Como para varios mercados, no nada más como para su país. Eso, la verdad, está cool. Ese tipo... Quiero saber el tipo de género, porque me gusta mucho. Está bien la música, eh. La verdad es que la música está muy padre. Sí había escuchado de... De Jasper, la neta no había escuchado su música. Está chida. Como entre blues y medio funk. Ok, está interesante. Pensé que iba a ser más K-pop. Como las que hemos estado... Reaccionando, vaya. Yo nunca pensaría que esto es K-pop, porque suena como muy... No sé, como tipo Cristina Aguilera de antes. Está chido. También siento que cuando son movimientos así como de K-pop de mujeres, es como... Como acá sexy, pero fancy, pero tampoco acá tipo súper atrevidón de que... O sea, es como muy bien visto. O sea, algo que se pueda ver... O sea, que puedas poner en YouTube y tus hijos no te digan nada. Ellas son como más... Como que tienen un sexapil más marcado, ¿no? Siento que son como los Backstreet Boys, pero de Corea. O sea, de mujeres. Como ese género, como pop. Esta me gustó más la pasada, porque sentía como más otro swing. Esta se me hizo un poquito más pop. Pero de todas formas me gusta, o sea... Igual está... Trace o chill. Mamamoo. Es un grupo femenino de K-pop originario de Seúl. Es Seúl, Hora del Sur. Está más diferente a lo demás que hemos escuchado. Está cool. Esta tiene como más onda... Igual como funky, güey. Creo que prefiero estos grupos que tienen menos integrantes, porque como que reconoces más a cada uno. Lo que dice es que le meten muchísima producción a lo que son los videos. O sea, como que sí le meten a Kaka Che. De que están muy bien hechos. No están hechos como que a la viva México. La neta. Me impresiona cómo es que llegan a producir tan rápido y tan bien a un artista. Me gustaría tener la industria que tienen ellos aquí en México. Sí, la música es como más Chicago. La música es como más teatral. La siento más teatral, la música. Este tipo de música me gusta más. Es como sexy la música, güey. Te vas a subir teatrito porque la neta sí me gustó. Están súper, súper, súper bonitas. O sea, son unas divas. Lo que sí me pregunto es que si sus videos tratan como de lo que... O sea, sus letras más bien tratan como que los videos que están diciendo. O sea, como de moda. O sea, yo viendo los videos de cómo meten producción y acá mucho fancy, no sé si sus letras también tratan como de... O sea, somos chicas, o sea, queda bien chingón. Algunas veces cuando las veo como son tan perfectas, de verdad, tan perfectas, tan estilizadas. Me gustaría como, no sé, transformarme en una para ver cómo me veo. La música, pues, es lo bueno de otra... O sea, son influencias como muy setenteras, noventeras, de pop. Y cantan muy bien. Me encanta este estilo como que traen medio vintage, medio old school. Unos subtitulitos estaría bien chingón para poder saber más o menos por dónde va la letra, pero... Bien. Creo que pondría su música como para hacer ejercicio. Si hiciera ejercicio, claro. Ahora veo por qué la gente se vuelve adicta a estas cosas. Tienen muy buenos ritmos, eso sí. Miren... Se siente lo picoso, ¿no? De la sala de Satie. Sí tienen un estilo muy diferente al K-pop que conocía de hip-hop, fusión rap. Y esta canción está... Súper latina. Está gustando mucho el hecho de que sí sea con instrumentos. No solamente como Blackpink, que es como un productor de electrónica en la computadora. Ellas tienen como un... Un equipo de músicos atrás de ellas. O sea, se escucha algo lo que grabaron. Es decir, que trae un poquito más de flamenco. Pero igual, como con un medio sabor latino. Ok, me estoy dando cuenta que el K-pop, este... No es como nada más un género tan cerrado. Como que sí tiene ciertas variaciones, güey. O sea, sí se guarda la esencia del K-pop en sí. Pero sí tiene como ramitas, güey. Que le meten ciertos elementos de otros géneros. Está cool. Ese video se ve muy padre. Me gusta mucho la estética y todo... Todo lo que usan también está muy padre. Ay, ellas. Mírenlas. Ok, aquí está como evolucionando todo, ¿no? Está como más... Novedosa. Pero ¿saben qué? Tiene como... También un poco de influencias españolas de la guitarra. Escucho mucho una guitarra española, eh. Sí, siento que mezclan mucho el old school. Está muy padre. La neta, no tengo registro de cuándo empezó este movimiento de K-pop. Si alguien lo sabe... Ya saben por dónde ponerlo. Porque así lo puedo leer y ya me quitan de la ignorancia, amigos. Hasta se me hace como más estilo Dua Lipa, no sé. Muy latino, con mucho punch. O sea, como que toda la canción te mantiene prendida. ¡Órale! O sea... Me gustaron. Sí, creo que tiene un estilo muy marcado. Este... La verdad considero que es una banda muy buena porque están metiendo instrumentos originales, están metiendo instrumentos análogos y están tocando música. No es como los artistas de ahorita que están haciendo todo con productores, ingenieros de audio. O sea, que no es como electrónico todo. La verdad sí me gustó, ¿eh? Eso sí no lo puedo negar. Se ve que los ejecutantes que traen, o sea, todo lo que es los músicos y todo el pedo, los compositores, está súper chido. Y me sorprendió que no era como el K-pop al que yo, a lo mejor, de manera ignorante, no sabía que tenía todas estas ramas, vaya. ¿Sabes? Es algo que a lo mejor por prejuicios no estamos como muy acostumbrados a escuchar o... Sí, como por puro prejuicio siempre es como, ay, no, no, K-pop, bla. Pero la neta, ya que neta lo escuchas y que encuentras grupos como este, dices, qué padre, o sea, neta, qué padre que tengan música así, sabores distintos, que mezclen como culturas, que mezclen sabores. Está muy chida su música. Me gustó. Like, like, like. Like. ¡Gracias!